Las gramíneas no me dejan respirar en primavera Toso y oro y me pongo a esternudar en primavera Arrasaré todos los parques y causaré tal caos y destrucción Contemplaré la tierra y hierma, ni un solo árbol, ni una sola flor Pajaritos vagabundos sin hogar en primavera Buscan cucuruchos para no pasar la noche fuera Arrasaré todos los parques y causaré tal caos y destrucción Contemplaré la tierra y hierma, ni un solo árbol, ni una sola flor Pajaritos vagabundos sin hogar en primavera Las gramíneas no me dejan respirar en primavera Toso y oro y me pongo a esternudar en primavera En primavera, en primavera, arrasaré todos los parques y causaré tal caos y destrucción Contemplaré la tierra y hierma, ni un solo árbol, ni una sola flor, ni una sola flor, ni una sola flor Lㅋㅋ La toda esta 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 nuestra